¿Cómo está usted, doctora Karen Ángeles? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Karen, por aceptarla. Balance de obras por impuestos en estos 15 años, por favor. Bueno, obras por impuestos es un mecanismo que, como bien dices, tiene más ya de 15 años en el marco regulatorio peruano. Y es una alternativa muy interesante porque permite hacer socios estratégicos entre el Estado y la empresa privada para hacer obras, proyectos con impacto social. ¿No? Entonces, es una herramienta que ha sido usado, que se viene usando de manera importante para muchas empresas, especialmente para las empresas mineras y actualmente para empresas que no tienen que ver, de repente, con la mina, pero sí para entidades financieras, para empresas con servicios. Y es una cadena, ¿no? Porque el financista, que es el que va a realizar el proyecto con impacto social, necesita un ejecutor, un constructor. Y el ejecutor también necesita, de repente, algunos servicios adicionales para acabar el proyecto. Entonces, es una cadena que te permite como beneficio, una cadena de valor, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, el financista tiene como beneficio poder pagar tu impuesto a través de un certificado, que es el reconocimiento de tu inversión, ¿no es cierto? Y lo puedes aplicar a tu impuesto a la renta. En todos estos años, no es que es una norma estática. Ha sido una norma viva, activa, que se ha ido modificando, que podríamos decir que es resiliente, porque ha tenido que determinar qué fallas tiene la ley en su primer momento y ha tenido que adecuarse para que esto funcione. Y es así que muchas empresas usan ese mecanismo, ¿no? ¿Qué monto? ¿De qué monte estamos hablando en estos 15 años, Karen? O sea, estos montos durante estos 15 años han sido más de 2 millones, 2 mil millones de soles en inversión. Pero es un monto muy poco para la fecha de infraestructura que tenemos. Entonces, lo que se tiene que hacer es promover este mecanismo como una alternativa, ¿no? Tenemos contratación pública, tenemos APPs y tenemos obras por impuesto. La ventaja de obras por impuesto es que el procedimiento es un poco menos rígido, pero mucho más ágil, y que las normas han ido cambiando y evolucionando. A diferencia de otras, de contratación pública, que es mucho más rígida, al principio cuando se empezó a gestionar este tipo de... Sí, claro. ...tenían una mezcla, ¿no? Una mezcla entre obras públicas y obras por impuesto. De acuerdo. Oye, Karen, ¿qué obras podemos mencionar como ejemplos para que la gente se dé cuenta? Tenemos de distintas empresas, tenemos por ejemplo los colegios de alto rendimiento, los colegios de alto rendimiento, los COAR, que son muy importantes en el sector de educación, han sido la mayoría, otros han sido a través de otros mecanismos, pero la mayoría a través de obras por impuesto, carreteras, hospitales en general, se han hecho bajo este mecanismo también lo que es saneamiento, electrificación rural, son otros rubros que se han hecho. Y ahora con el tema de la salud, con el tema de anemia, en esta última modificación que se ha dado algunas semanas atrás, la ley que modifica este reglamento ha establecido que se va a priorizar priorizar los temas de anemia y también los temas de vivienda para el friaje, para el friaje, que es lo que actualmente estamos viendo. Pero creo que, me parece, en mi punto de vista, la norma debe ser un poquito más audaz porque también tendría que abarcar en todo este fenómeno del niño en que nos estamos encontrando. Sí, bueno, efectivamente, justo ese es el tema. Y que debería utilizarse para eso, ¿no? O sea, mecanismo de obras por impuesto para el friaje, no solamente priorizar el friaje, sino para todas aquellas consecuencias que genera el fenómeno del niño todo este año, ¿no es cierto? Y que ya deberíamos estar, de una manera, preveyendo las obras que se van a tener que hacer. El problema... Por ejemplo, en el tema de las alcaldías, ¿no? Este mecanismo lo puede usar el gobierno local, el gobierno nacional y el gobierno nacional. Claro. Si tenemos esa posibilidad, hay que usarlo, ¿no? Porque ya para el niño no falta nada. No falta nada, exactamente. No falta nada. Entonces, hay que analizar, ¿cuántos gobiernos locales y regionales han priorizado proyectos bajo este mecanismo para el fenómeno del niño? Bueno... Ahí tendríamos varias sorpresas, ¿no? Sí, ¿y ahí está funcionando eso? ¿Hay empresas ya que están colaborando? Sí, hay empresas que están colaborando con el tema del fenómeno del niño, posiblemente existan más empresas que quieran hacer, porque las acciones que tiene, mejor dicho, las intervenciones para el fenómeno del niño, no es como construir un colegio, un coag, es mucho más temporal, es menos complejo. Entonces, creo que hay una mejor oportunidad para que más empresas que no han hecho obras por impuesto se animen a hacerlo y justo bajo este paraguas del fenómeno del niño que va a ser mucho más potente en su ejecución. Así parece, así parece, y después tendremos a la niña. ¿Cuál será a la fecha nuestro déficit en infraestructura a nivel nacional? ¿De cuánto estaríamos hablando en total? Hace unos años, ahorita no tengo la información actualizada, pero hace unos años era bastante el déficit... ¿Cómo si en mí? No sé, o sea, si era el 100% de infraestructura, estábamos recién en un 20%, en un 20, 25%. Y esta obra por impuesto colabora, pero muy poco. ¿Por qué? Porque no hay mucho, o sea, no sabemos mucho, muchos funcionarios no saben mucho del tema, algunos se van a capacitar, por ejemplo, la última modificación de Opori permite por inversión la capacitación de funcionarios, porque por un lado tenemos al inversionista que quiere utilizar este mecanismo, tiene que escoger con qué entidad pública se hagan y tiene que tener un interlocutor, el interlocutor tiene que saber de qué estamos hablando. Y muchas veces lo que sucede es que el funcionario mezcla sus conceptos, contratación pública, lo quiere de una manera encuadrar en Opori... Claro, como si estuviese estudiando un contrato para ejecutar una obra, claro. Hay que capacitarse. Es otra cosa distinta, la gente está un poco confundida. Bueno, ojalá, necesitamos modificaciones legales para agilizar esto rápidamente o no. En realidad, como le comentaba, ya hay modificaciones, o sea, ya se han hecho modificaciones legales que está activando este mecanismo. Posiblemente podría ser mejor, posiblemente podría mejorar como cualquier otra norma, pero lo que tenemos ahora, por ejemplo, anteriormente, solamente podía aplicar el CEPRIL, que es el reconocimiento de mi inversión hasta el 50% de mi impuesto a la renta. Ahora lo puedo hacer al 80% de mi impuesto a la renta. Adicionalmente, no solamente lo aplico al impuesto a la renta, sino a cualquier otro tributo. Entonces, hay incentivos. El tema es motivar a todos. Obviamente, el sector privado quiere evitar riesgos. Ningún aparato, ninguna relación con el Estado va a ser sin riesgo. Incluso las relaciones privadas tienen riesgo. La misión es mitigarlos. Y eso es, ¿no? Y empujar de una manera este mecanismo. Carmen, muchas gracias por la comunicación. Muy amable. A usted. Hasta luego. Nos vemos en Ángeles. Consejera de Payé, Rey Caudí Pérez, abogados.